La Sociedad Dramática de Tobar Almacén Agrícola Diego Cadenas Panadería y Pastelería Barón Bravo Y Venezun presentan Cuentos de la Sultana La Patrona y las Pandemias Nona Obdulia Nonita, ¿dónde estás? Qué raro que haya dejado la mecedora vacía ¿Será que hoy nos quedaremos sin oír los cuentos de la Sultana? Ni en broma lo diga ¡Nona Obdulia! Ya voy, ya voy Estas gallinas sí son escandalosas Quieta, quieta ya Hola Flor Toñito, ¿qué tal? Nos asustó, Nonita Obdulia Al no verla en la mecedora pues creímos que... Tranquilos, mijos Estaba en el corral Nada hay que temer porque yo ando de la mano de Dios y bajo el manto de la Santísima Virgen Mi mamá y yo también somos muy devotas En mi casa pasa lo mismo Y es natural que así sea porque para todo tobareño la Virgencita Morena desde siempre nos ha amparado ¿Siempre? Bueno, digamos que desde que su imagen fue traída al templo y de eso hace un pocotón de años ¿Y usted lo vio? No estuve No estuve pero cuando la Sultana me lo contó sentí como si yo hubiese estado ahí Es que yo soy muy devota de la Santa Patrona y ella es tan milagrosa Mi otra abuela cuenta que cuando hubo un terremoto aquí en el valle La Virgencita nos salvó de mayores desgracias Sí, 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 sí Es que muchas casas se vinieron abajo por ese terremoto que ocurrió el 28 de abril de 1894 ¡Uy! Eso hace muchísimos años 126 para ser exactos, Toñito Es que la tierra cada tanto tiempo corcovea Sea serio, Toño ¿Verdad, monobdulia que en el país hubo una epidemia de tifus y viruela y que la Virgencita también intercedió? Claro que sí porque la epidemia fue horrorosa Mucha gente murió aquí en Tobar en 1909 hasta que los enfermos se encomendaron a la Virgen de Regla y Santo Remedio O sea que nunca más hubo otra epidemia Epidemias como tales siempre vuelven y atacan a los habitantes de una zona o de un país ¿Y la pandemia no es lo mismo que epidemia? No La pandemia es aquel brote de virus que se expande a muchos países La última que se recuerda fue la que llamaron gripe española que en 1918 se regó por todo el mundo Ricos y pobres niños y hombres fuertes igualmente fueron devorados por esa pandemia Se dice que murió más gente por la gripe española que los soldados que dieron sus vidas en las dos guerras mundiales del siglo pasado ¿Y qué hizo la virgencita de regla por los que se infestaron aquí en Tobar? Sirvió de consuelo auxilio y socorro a los más necesitados Estados Unidos sigue sumando contagios por coronavirus y ya supera los 5 millones 400 mil Pero los 100 maestros y empleados se reportaron enfermos con una cifra de muertes que sobrepasa las 170 mil Y ahora que estamos con la pandemia del coronavirus ¿Será que la virgen nos echará otra vez la mano? La fe mueve montañas y la misericordia de la virgencita morena seguramente se hará presente Mejor será Toñito y Flor que recemos el Santo Rosario pidamos por nosotros y los demás para que pronto muy pronto regrese el bienestar esa bonita forma de vivir que por tantas razones perdimos ¡Ay! ¡Qué tiempos aquellos en que éramos tan felices! Hemos presentado cuentos de la sultana escrito por Ciro Acevedo actuaron en el seriado los niños María Juliana Rubio y Juan Andrés Pérez con la participación especial de Doña Octulio de Medina grabación Carlos Morales y Javier Villarreal edición y montaje Arnold Guerrero secuencia musical Gabo Tomás diseño gráfico Antony León dirección general Miguel Ángel Osuna cuentos de la sultana es una producción artística de la Sociedad Dramática de Tobar presentado por Albacén Agrícola Diego Cadenas Panadería y Pastelería Parón Bravo y Venezun